Globos, peluches y rosas desfilaron por las calles de Lima en esta fecha tan especial. Hoy, 14 de febrero, Día de San Valentín, cientos de parejas, novios, enamorados y recién casados caminaron por las calles limeñas cogidos de la mano. Además, algunos aprovecharon las cámaras para mandar un saludo a esa persona tan especial. Bueno, saludos a la distancia para Noemí, que quiero decirle que la quiero y que la amo mucho. Por otro lado, algunos no dudaron en manifestar todo el amor que sienten por la madre de sus hijos. Que a mi corazón le pertenece y que toda la vida vamos a estar juntos. El parque del amor se convirtió en escenario donde las parejas fueron los protagonistas de este día. Pero todo no es color de rosa. Algunos también se inclinaron a pedir perdón. Mientras que otros aprovechaban el parque para demostrar cuánto las quiere de un modo especial. El 14 de febrero, además de ser el Día del Amor y la Amistad, también resulta ser un día comercial. La venta ambulatoria de rosas, globos y chocolates estaban al orden del día. Y avanzando muy buena la venta, sale, está saliendo bastante. Por el Día de la Amistad, por el Amor. Por otro lado, Villa El Salvador no fue la excepción. La alta demanda fue aprovechada por los mototaxistas a la salida de la estación del tren eléctrico. Pero gracias por ser así conmigo, ¿no? A veces yo meto la pata y ya pues sí. Todos somos humanos, ¿no? Cometemos errores. ¿Qué errores has cometido? No, ninguno hasta ahorita. Pero sí, a veces soy un poco bruto, ¿ve? San Valentín es una fecha especial celebrada a nivel mundial, pero en nuestro país lo festejan de forma diferente.